El proyecto empieza en 2005 Nos juntamos Patu y yo simplemente para empezar a tocar juntos Y dejar de tocar un poco lo que todo mundo hacía Que era como muy comercial o muy electrónico Nosotros queríamos tocar un poco de los dos Camilo Lara nos ofreció que si queríamos podíamos sacar un EP Con él pasó tanto tiempo que me dijo Camilo yo creo que mejor olvídate de sacar un EP Y vete por un álbum completo Y llegamos ahí al que sería nuestro manager actual Que es Steve Ross Su plan es que nos empiecen a conocer internacionalmente Que escuchen la música en otras partes del mundo Conseguir presentaciones también fuera Conseguir remixes para gente internacional Que ahora ya 23 de junio del 2009 Pues está por salir oficialmente Sin embargo bueno el disco está terminado desde marzo del 2008 Lo que hicimos o el experimento que hicimos aquí Para producir la música del Music vs Music Hay samplings que usamos libres de derechos Que son como pues muchos extractos de voces y cosas así Y hay muchos músicos invitados Que lo que hicimos fue o decirles, explicarles y cantarles Qué es lo que queríamos que tocaran O darles beats, secuencias o cosas Para que ellos tocaran libremente Y de la improvisación que ellos tuvieran Nosotros agarrar nuestros extractos Y crear nuestras propias armonías Para poder hacer la música Creo que más que sea una insistencia Y te lo digo yo como productor del disco Es como una forma natural De como yo voy haciendo música También creo que se ha limpiado mucho De terminar la producción del Music vs Music A los remixes que se están haciendo O que estoy haciendo últimamente Para otros artistas como Quiero Club O como Kinky O como Félix de Housecat Que también le acabo de terminar un remix Hay rasgos muy definidos en el Music vs Music Pero también se va a notar mucho Entre el álbum y los remixes Que se están haciendo ahora Como un avance y un poco más de limpieza Y no cosas tan crudas Era necesario por ejemplo Trabajar mucho en los interludes Y en las conexiones Para poder irte llevando de la mano E ir de alguna manera Justificando los tracks completos Que ibas escuchando No nada más hacerlos por hacerse Las canciones no van a ser lo mismo Si no llevan ese pequeño enganche En medio de un track y de otro Era parte del diseño De poder escuchar y justificar los tracks Que no fueran nada más Ah hice unos tracks dance Para bailar Para que vean que en México También se puede hacer este tipo de música Y somos capaces No creo que era Como más interesante Más para disfrutar Más para escuchar Como no somos machos La manera que tenemos de tocar Como DJs per se Es muy distinta A la forma en que ponen música En Europa o en Estados Unidos Eso tiene como un sentido muy especial No solo de no somos machos Sino de muchos DJs que conozco Que son de Centroamérica hacia abajo No necesariamente tiene que ser latina Incluso en electrónico Creo que las amalgamas que se hacen Siempre van un poquito más allá Y lo traemos ya en la sangre Es sin darnos cuenta No, en realidad a mí me parece Que es un paso bien importante Haber hecho este primer disco Me siento muy cómodo Ahora que va a salir el disco Presentarme también No solo como tornamesista Sino también con una propuesta musical Para la gente que está allá afuera Y quiere escuchar cosas diferentes A las que muchos están haciendo Acá en México Yo creo que va a ser padre Poder presentar un segundo disco Y ver como evoluciona todo esto Y que podemos presentar también Precisamente como show nuevo Sin quedarnos nada más En los DJ sets y en las tomamesas Hola a toda la gente Que está viendo Marvin TV Yo soy Key de NSM PSM Un saludo y un abrazo Cuídense Gracias por ver el video